Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo momento de Adoración en Familia. Y vamos a... quiero pedirte que en este momento no sea un momento de música ni de espectadores, sino que puedas conectarte con tu Padre Celestial. Señor, te pido que si estás en tu casa entre varios, no se distraigan entre ustedes, no conversen entre ustedes, sino que vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, ¿sí? Vamos a tener intimidad con el Señor, vamos a conversar con el Señor. No permitas que nada te distraiga. El Señor quiere conectarse con nosotros, quiere amarnos, quiere hablarnos y Él quiere cantarnos también. Dice que su palabra, Tú me rodeas con cánticos de amor. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos toda gloria a Ti. Estamos tomando este momento para Ti, Señor. Este momento es una ofrenda para Ti, Señor. Queremos entregar una vez más nuestros corazones a Ti, Señor, para que ores. Bendecimos Tu nombre, Señor. Tú eres nuestro dueño, eres nuestro Padre, eres el que nos creó, eres el que nos rescató del pecado, eres el que pagó. Es un precio muy alto por nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos para Ti, Señor. Somos Tuyos. Y una vez más queremos decírtelo, una vez más queremos declarar de que Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Y no nosotros mismos, Señor. Te damos gracias por todo, Rey. Entregamos en Tus manos nuestras debilidades, nuestras fallas, Señor. Y sabemos que si somos aceptados es solamente por Tu gracia, porque fuiste bueno con nosotros, Señor. Toda la gloria sea a Ti, Señor. Deleítate en la alabanza, Señor, en esta noche. Deleítate con nosotros, Señor. Amén. Amén. Espero que puedas estar dispuesto a, una vez más, rendir tu corazón al Señor en este momento. Bueno, esta primera canción que vamos a cantar declara que el Señor es mi Rey, ¿sí? Y en Su nombre hay poder para vencer. Muchas veces hay otras cosas que quieren enseñorearse de nuestras vidas, ¿no? A veces el temor quiere ser el Señor de nuestras vidas. A veces la duda o algún pecado quiere ser el Señor de tu vida. Pero en esta noche vamos a decir que solamente Él es nuestro Señor. Bueno, y solamente con Su palabra podemos vencer todas las mentiras que nos trae el enemigo. Amén. ¿Sí? Mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es grande y fuerte. Es su palabra vencer. Sus enemigos tiemblan y unirante. Jesucristo es el Señor de mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor de mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Amén. Si conocemos bien su palabra, vamos a vencer. Mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es grande y fuerte. Y su palabra vencer. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte. Y su palabra vencer. Jesucristo es el Señor de mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor de mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor de mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor de mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Amén. 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 Él es nuestro Señor, nuestro Rey, el que vela por nosotros. Y no hay nada que temer. Señor, en esta noche te damos también muchas gracias por la cruz. Señor, te damos gracias porque cuando aún éramos pecadores, Tú nos amaste y pagaste un precio muy alto, Señor, por nosotros. Amén. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y salvaré. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Una gran verdad que estamos cantando, que por nosotros mismos es posible que seamos fieles. Por eso, Señor, te pedimos ayuda, para que Tu Espíritu Santo nos asista y nos ayude a ser fieles, Señor. Reconocemos nuestra debilidad ante Ti, Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Puedes tomar un momento para hacer tu propia oración en tu lugar y decirle al Señor, estoy luchando con esto y no puedo superarlo. Reconozco ante Ti que soy débil, que humanamente tengo fallas, pero quiero serte fiel, mi corazón quiere serte fiel, Señor, y necesito que me ayudes, Señor, necesito que me cambies. Vos sabés en tu corazón con qué estás peleando, con qué estás luchando, y el Señor no quiere que pelees vos. Su palabra dice que Él peleará por ti. Entregale esa carga, entregale ese peso, esa mochila, que el Señor dice que te quiere hacer descansar. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra vida. No venía redimido por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando, y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo, proclamamos hoy a ti, que pagaremos el precio de ser, todo su corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan, y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo, marchamos a la unidad. Y mediante, y mediante el Espíritu Santo, proclamamos hoy a ti, que pagaremos el precio de ser, todo su corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan, y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo, marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad. Dice su palabra que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que despojándose de todo, lo que más le importaba era nuestra vida, era la vida de los demás, y que ese sentir haya en nosotros, que dejemos ya de estar orando por nosotros mismos todo el tiempo, y empecemos a mirar a nuestro alrededor la necesidad de nuestros hermanos, que empecemos a buscar de orar por alguien más, que empecemos a buscar de estar unidos con nuestros hermanos. En este tiempo donde físicamente la Iglesia no pudo estar unida, en el Espíritu la Iglesia se empezó a unir mucho más que antes, y el Señor está trabajando con esto, con la unidad del Espíritu, que podamos estar conscientes de esto, y luchar por la unidad de la Iglesia, y saber de que la Iglesia somos todos. Tu oración no tiene que ser egoísta, tiene que ser una oración de intercesión por tus hermanos. Vamos a decir... Y si las tiendas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Y si las tinieblas, y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. ¡Marchamos a la unidad! ¡Marchamos a la unidad! ¡Amén! ¡Amén! Que el Señor nos haga unidos en un mismo Espíritu, para que el mundo crea, dice su Palabra. Y en esta noche, una vez más, queremos rendirnos ante nuestro Señor. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Mi amor, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Todo a Cristo. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Señor, yo me rindo, yo me rindo. Quiero ser infiel No desperdices esta oportunidad Hay un ardor en tu corazón Es el Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado Y que te está convenciendo de que no estuviste suficientemente rendido al Señor El Espíritu del Señor nos anhela celosamente Y que lindo que en este momento, que aproveches este momento para rendirte todo al Señor Bueno, cien por cien Rendimos todo al Señor Y queremos serles fieles Dice Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Cántale con el corazón Yo a Cristo Yo me entrego Quiero serte fiel Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serte fiel Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego Yo me entrego Quiero serte fiel Bendito Rey Te damos toda gloria A ti, Señor Porque tú no te entregaste parcialmente por nosotros No entregaste una partecita, Señor En esa cruz lo diste todo, Señor Lo diste todo Hasta la última gota de sangre, Señor Te pedimos perdón, Señor Porque tantas veces nos cuesta Entregarnos todo a ti, Señor Pero te pedimos que Nos ayudes, Señor Que nos ayudes A serte fieles, Señor Que nos ayudes a producir arrepentimiento en nuestro corazón, Señor Porque el deseo de nuestro corazón es serte fieles Y es rendirte todo, Señor Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serte fiel Amén, Señor Amén Señor, te damos muchas, muchas gracias Por este hermoso momento Que nos permitiste tener en tu presencia Padre Santo Toda la gloria a ti Eres bueno, Señor Eres bueno, Padre Gracias, Señor Bueno Muchas gracias por compartir con nosotros este momento Y te animamos A que sigas buscando al Señor en todo momento En tu casa Con tu familia Cantarle canciones con el corazón Si no tenés instrumentos, no importa Tenés tu lengua Tenés tus labios Tenés tu corazón Y el Señor Se complace Cuando nos dedicamos un tiempito Un tiempo A adorarle A bendecirle Él está presente Y Él hace cosas hermosas En nuestros corazones Así que Muchas gracias por todo Bendiciones Que tengan hermosa semana Y Puedes dejar motivos de oración En los comentarios Que la iglesia va a estar orando Y bueno Muchas gracias por todo Bendiciones Chau, chau Bendiciones 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 Bendiciones